Miles de personas recorren Malmo para pedir la exclusión de Israel de Eurovisión. Ocurría horas antes de que la participante israelí interviniese en la segunda semifinal del certamen. Los manifestantes fueron convocados por la plataforma Paren a Israel, por la paz y por una Palestina libre que agrupa a más de 60 organizaciones. Critican a la Unión Europea de Radiofusión por no excluir a Israel del festival. La organización ha apelado al carácter apolítico del certamen, aunque voces críticas han recordado que Rusia fue expulsada por su intervención militar en Ucrania. En la céntrica plaza de David Shah se congregaron más tarde alrededor de un centenar de personas para dar su apoyo a Israel, con también una destacada presencia policial. La concentración, según declararon sus organizadores, quiso ser una defensa de la libertad de expresión y de la música, además de un recuerdo a los israelíes asesinados por el grupo islamista jamás en octubre pasado durante un festival de música. Según el diario Sueco Expressen, en el ensayo previo con público de este jueves, varios activistas fueron expulsados de Malmorena por exhibir una bandera y pañuelos palestinos durante la actuación de Golan. Los organizadores de la protesta contra Israel han convocado otra para este sábado, horas antes de la final del certamen.